La intérprete de Crean movió su escultural cuerpo y puso a los conductores a moverse a su peculiar ritmo que sólo ella puede hacer. Natalie Morales, Kit Hoover y Scott Evans hablaron de los hombres que le mandan mensajes a la intérprete de Fancy, por Instagram y que les envían textos de enormes párrafos, así como la declararon, reina del twerk, y fue que le pidieron que le enseñara a las madres de familia a mover el bote, a lo que ella sólo les dijo que relajaran los músculos y lanzaran el movimiento. Véalo aquí. Véalo aquí.